Sean todos muy bienvenidos mis amigos de Cocinao. Hoy, Patimongo. ¡Comencemos! El Patimongo es máscara combinación de tripas de res y cerdo combinado con paticas de cerdo. Voy a utilizar panza de res, una libra de panza de res. También, intestino de puerco. El intestino de puerco son estos que parecen unos tubitos. Una libra también. Y, claro que sí, las paticas de puerco, que aquí las tengo bien picaditas, ya que las venden así en el supermercado. Lo primero que haré será limpiar las tripas. Esto es muy importante porque debemos limpiar bien las tripas. Voy a comenzar con los intestinos. Y en el caso del intestino, miren que los limpio por dentro. Así le quito todas las impurezas que puedan tener. Es decir, yo le saco desde adentro todo lo que pueda tener pegado y todo esto. Y lo limpio muy bien. Muy bien por dentro y por fuera. También voy a exprimir medio limón para seguir limpiando muy bien mis tripas. Las tripas generalmente traen muchas impurezas de las cuales nosotros no las queremos comer. Entonces, una vez limpias, continuaremos con la panza de res. Miren que la panza, esta parece un panal de abeja. Así mismo lo limpiamos. Vamos a repetir el mismo proceso que hicimos nosotros con los intestinos del puerco. De igual forma, luego que están limpias, voy a agregar las paticas. Las paticas, el mismo proceso. El mismo proceso de jugarlas, de limpiarles, de darle un poco de limón. Y con esto ya lavamos nuestras tripas. Puse en una olla a calentar agua a un fuego medio aproximadamente. Y aquí voy a colocar todas las tripas. Colocaré dos hojitas del laurel. Una cebolla blanca grande partida en dos. La voy a poner aquí. Y también dos dientes de ajo. Esto, a la vez que se va a ir cocinando, también va adquiriendo sabor. Por otra parte, tengo una olla donde voy a agregar dos cucharadas de aceite vegetal. Y dos tazas completas de cebolla blanca que piqué anteriormente. La voy a poner por acá, junto con el ajo. Este ajo, son cuatro dientes de ajo partidos por mitad. Ahora, agregaré pimiento morrón, un pimiento morrón cortado en cubitos. También, asimismo, un ají cubanela cortado en cubitos. Si no tienen ají cubanela, pueden utilizar el pimiento verde también. Vamos a sofreír todo esto junto. Y con esto ya vamos a obtener estos sabores de la cocina. Estos olores que inmediatamente cuando sofreímos cebolla y ajo y todo eso. Bueno, yo voy a colocar, tengo dos zanahorias. La cual le corté así en rueditas. Que la voy a colocar aquí. Si quieren, pueden solamente echar una y reservar otra. Les voy a decir por qué más adelante. Y agregaré por último, aoyama o calabaza. Son dos tazas que tengo. Las cuales voy también a poner en todo esto. Voy a mover bien para que todo, para que todo se cocine. Ya después, pasado un tiempecito. Esto empezará a soltar todos los sabores. Mírenlo acá. Se cristalizan también las cebollas. Y en ese momento, voy a agregar agua. Agua hasta tapar. Hasta tapar completamente todos mis vegetales. ¿Ok? También, cilantro. Cilantro ancho. Una, tres, cuatro ramitas. Y cilantro normal. Cilantro. Si no tienen el cilantro ancho, no se preocupen. Solamente usen el cilantro que conocen el normal. En mi mezcla, que ya está hirviendo. Yo voy a agregar dos cucharadas de orégano. Y, una vez, la olla esté así, que se parte. Miren. Se parte fácilmente. Esta mezcla ya está lista para licuar. Voy a ponerlo aquí, en una licuadora. No la lleno tanto, porque, para evitar accidentes. Asimismo, cuando tapo, pongo un paño. Porque está muy caliente. Y le voy dando el botón de pulpo, poco a poco. Hasta que comience, hasta que ya bote esos papores. Y yo pueda darle, a una velocidad ya, sin ningún tipo de peligro. Una vez licuado, voy a echar mi mezcla. La voy a reservar a un lado. Y, ya 40, 45 minutos han pasado, que mis tripas ya están. Aquí están todas. Yo voy a empezar a sacarla. La voy a empezar a reservar. Y, con esto, lo importante de decirles, que no boten el líquido de donde están sacando. Ese líquido, ese. Ese vamos a utilizarlo. Pero, lo vamos a colar. Vamos a colarlo primero. Y, con esto, ya tenemos el líquido. Lo único que vamos a hacer es, que vamos a quitarle toda la grasita que hace, por decir, todo ese exceso de grasa. Porque no queremos tanta grasa. Le vamos a quitar todo ese exceso con una cuchara por encima. Aquí tenemos las tripas, las cuales vamos ahora a cortar. En el caso de la panza, lo que yo hago, vamos a cortarla en cuadritos. Primero así, de una manera a lo largo, y luego transversal. La idea es que queden cuadritos con mi panza, y que se puedan comer fácil. En el caso del intestino de cerdo, voy a cortarlo así, como quien dice, media pulgada, así en rodajitas. Y, voy a hacer así con todos los intestinos que tenga. Y, también, con las paticas que estén grandes, muy grandes, que las voy a cortar en dos. Pero, esto es opcional. Ustedes las pueden dejar así, si quieren. Esto depende mucho de ustedes, de cómo quieran presentar su plato. Así haremos con todas. Ya todo cortado, lo vamos a apartar. Lo vamos a poner en un envase. Y, en un caldero, que tengo por acá, un caldero caliente, sin nada, ni en aceite, ni nada. Yo voy a poner todo eso. ¿Por qué yo no le eché aceite? Fácil. Ya esto tiene grasita. Esta tripa y esta patica tiene grasita. Pero, yo lo voy a ayudar con, con el líquido aquel, que sacamos del mismo, del mismo mondongo, donde esto se cocinó. Adicional, le voy a agregar dos cucharadas de pasta de tomate, a todo esto. Y, yo voy a mezclar bien, para que quede todo uniforme. Y, no me queden pedazos de pasta de tomate por un lado. Así mismo, lo voy a estar moviendo. Y, desencuentra que esto, básicamente, comienza a sofreírse. Sofreírse así, en su propia grasa. Miren, que por eso no le echamos nada. Una vez así lo tengamos, entonces, vamos a empezar a combinar el licuado que teníamos. Y, también, le voy a colocar del líquido donde cocinamos el mondongo. Ustedes van poniendo del líquido y van poniendo del licuado. Poco a poco lo van poniendo. Esto es importante decirlo, porque va a depender mucho de la consistencia que ustedes le quieran dar. Si quieren una consistencia de más, muy, 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 muy espesa, entonces, le echan más del licuado. Agrego pimienta, dos cucharaditas, y dos cucharadas de sal. Aunque la sal, la podemos rectificar también más adelante, si quieren más. Movemos bien. Y, estos señores, prácticamente está, eh. Aquí empieza a hallar, lo dejamos un poquito. Seguimos combinando. Y, por último, yo le voy a agregar una lata de tomate triturado. No pasta de tomate, eh. Una lata, una lata de tomate triturado, de esas que venden en el supermercado. Voy a mezclar bien. Miren que esto está un poquito espeso. Pero sí, si está muy espeso, ustedes le pueden colocar más del agua donde se cocinó el mondongo. O agua normal, si quieren. Lo dejo un momento, unos cinco minutos, unos cinco, seis minutos más. Que todo esto coja los sabores. Y ya, básicamente, señores, miren. Esto, esto está. Rectifico de sal. Y yo creo que ya con esto está. Lo dejan unos 15 minutos más. Ahí lo pueden dejar 20, 15 minutos. Solo para que vaya tomando. Que todo esto tome y se impregnen todos estos sabores. En estas paticas, en este mondongo. Bien, señores, aquí está. Todo listo para comer. Lo único que le falta es un acompañante que le cae muy bien. Y que más bien que un arrocito blanco. Un aguacate. Y por qué no, vamos a colocarle un limoncito que lo podemos echar por arriba a la hora de comer. Lo que le hablaba de la zanahoria anteriormente, de que la reserven. Es que pueden, una de ellas, agregarla en el momento que están poniendo todos los líquidos y cocinarla con ella. Hay personas que les gusta ver zanahoria en el mondongo. Bueno, señores. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Y nos vemos aquí la próxima. Por aquí. Por Cocinao.